Bienvenidos a los deportes este viernes. Este domingo 26 de abril se jugará completa la jornada número 17 del torneo clausura 2015. En el estadio Oscar Quiteño en Santa Ana, Club Deportivo FAS recibirá la visita de la Universidad de El Salvador a las 3 de la tarde, con precios de 3, 8 y 12 dólares. En el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel a las 3 de la tarde, el dragón recibirá la visita de Club Deportivo Águila, con precios de 4, 6, 12 y 15 dólares. En el monumental estadio Cuscatlán, Alianza sigue soñando con llegar a las semifinales. Para conseguirlo tiene que ganarle a Juventud Independiente cuando se enfrenten a las 3 de la tarde, con precios de 3, 4, 8, 10 y 12 dólares. Ahora pensar nada más en lo que se viene, sabemos de que Juventud es totalmente diferente, te trata mejor la pelota, es un poco más ordenado, entonces si queremos sacar un buen resultado hay que estar conscientes y concentrados para lo que queremos. En el estadio de Las Delicias, a las 3 de la tarde, el Santa Tecla, segundo del torneo, recibirá la visita del Atlético Marte, que vive la agonía del descenso, con precios de 2, 5 y 10 dólares. Creo que vamos a seguir trabajando para que este partido que viene es muy difícil contra Santa Tecla, un equipo que ya está clasificado, pero creo que no va a regalar nada, así que va a ser un partido muy difícil, pero creo que tenemos la capacidad para sacar un buen resultado. En el estadio San Sebastián, a las 3 de la tarde, el Pasaquina, recibe la visita del líder Isidro Metapan, Pasaquina está obligado a ganar, para no terminar en el fondo de la tabla acumulada. El precio de Sol General será de 6 dólares. La Federación Salvadoreña de Boxeo realizó la segunda velada boxística nocturna en las instalaciones del Bar Cadejo. En total, fueron 6 peleas, en las que los boxeadores nacionales demostraron su pegada y su técnica. En la categoría de los 52 kilogramos, Fabricio Cotto le ganó por knockout a José Pérez. A través de la Federación Salvadoreña de Boxeo vamos a estar realizando una velada boxística todos los meses, durante el resto del año, van a venir atletas de la selección nacional contra atletas del interior del país. En los 56 kilos, Douglas Galeano ganó por decisión 2 a 1 a Josué Andino. En los 60 kilogramos, Wilfredo Navidad ganó por decisión unánime a Brian Climaco. Además, Alexis Rivera ganó 2 a 1 a Jorge Castillo. En los 69 kilogramos, Ronald Cortés ganó por knockout técnico. En dos asaltos, a Carlos García. Y en la categoría de mayor peso, los 75 kilogramos. Isaías Chavarría ganó por knockout en el segundo asalto a Balmore González. Y Ricardo Cortés le ganó 3 a 1 a Jairo Luna. La Federación Salvadoreña de Ciclismo desarrolló la segunda Copa Nacional de Pista. En los 200 metros, los ganadores fueron Edwin Martínez en la categoría élite. En junior se impuso Eric Padilla. En cadetes, el mejor fue Milton Murcia. Y en femenino, Karen Cruz. Sigue dando muestras que está imparable. Y sigue ganando con autoridad, como lo hizo el pasado fin de semana en Guatemala. Además, Karen también ganó en los 500 metros. Pues como federación esperamos que los atletas se vayan preparando, tengan su fogueo y que vayan mejorando en la técnica individual, de igual manera en sus condiciones físicas a la hora de afrontar una competición. Otros ganadores de los 500 metros fueron Brian Mendoza en junior. En la competencia del Scratch, el ganador en cadetes fue Milton Murcia. Y en junior, los honores fueron para Brian Mendoza. Los diputados de la Asamblea Legislativa están tramitando dar una pensión vitalicia para Jorge Mágico González, el futbolista salvadoreño más grande de todos los tiempos. La iniciativa es del diputado de Gana Guillermo Gallegos y tiene el respaldo de otros partidos políticos que podrían avalar la pensión económica en la sesión plenaria de la próxima semana. Lorena Peña, presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, confirmó que la iniciativa tiene alto respaldo de casi todos los partidos, pero que deben consultar al Ministerio de Hacienda sobre la disponibilidad de fondos para este propósito. Según la diputada del FMLN, en caso de aprobarse serán dos salarios mínimos, lo cual sumaría una pensión de 480 dólares mensuales para ser entregados al Mágico González. Roberto Adelar, Telenoticias 21.